Un programa que aborda temas sensibles. Cuando me dicen que él lo habían agarrado con drogas, para mí eso era difícil de creer. De coyuntura. Creemos que una vez que invertimos en las mujeres, no solo estamos invirtiendo en el desarrollo de ellas, también estamos impactando a su familia, a sus hijos. De interés social. Los niños, ¿verdad? Los niños que son las personas más vulnerables en esta situación de pandemia. Expertos y soluciones. Utilizamos espacios de ocio saludable, otras técnicas que nos permiten que nuestro procedimiento sea efectivo a la hora de actuar con los chavalos y las chavalas. ¡Acompáñenos! Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.